Amanece, amanece un día nuevo en la ventana El color es diferente a otros días Porque hoy el amor volvió a casa No hay preguntas, solo un beso de amor y una mirada Una lágrima tuya y mía Ahogando las palabras Y una guerra donde no hay vencedores ni vencidos Una lluvia de besos nuevos Y un sol de primavera Hace tiempo cometimos el error de equivocarnos Tú buscabas en él un paraíso Y yo en ella encontré un tiempo amargo No hay preguntas, solo heridas de amor que irán sanando Una noche de luna llena Y un sueño en nuestras manos Y un silencio Y unos cuerpos de estudos que se abrazan Una lágrima tuya y mía Y un mar de estuma blanca No hay preguntas de amor Solo un mar de estuma blanca Con besos y abrazos, caricias, ternuras Que el cuerpo me pide al hacer el amor No hay preguntas de amor Solo un mar de estuma blanca El color es diferente a otros días Porque hoy el amor volvió a casar No hay preguntas de amor Solo un mar de estuma blanca Una vida entera Flor de primavera Flor de primavera Amor, sis Amor, sis No hay preguntas de amor Solo un mar de estuma blanca Buscando en el paraíso noches de una luna llena No hay preguntas de amor Solo un mar de estuma blanca Tú eres sola misteriosa Que te vuelves en la bruma Y te disuelves en la bruma No hay preguntas de amor Solo un mar de estuma blanca Para sellar nuestro encuentro Te diré Siempre te he querido Siempre yo te querré ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!